Bienvenido. ¿Alguna vez te has preguntado qué compañía es la más grande en el mercado de la atención médica en los Estados Unidos? La respuesta es UnitedHealth Group. Con su enfoque en la innovación, la calidad de la atención médica y la responsabilidad social, UnitedHealth Group ha logrado convertirse en líder de la industria y ha mantenido su posición durante años. Desde su fundación en 1977, la empresa ha crecido y se ha expandido a nivel mundial, proporcionando una amplia gama de servicios de atención médica y beneficios a millones de personas. Acompáñame para conocer más sobre esta compañía de éxito. UnitedHealth Group es una compañía de seguros de salud y servicios de atención médica con sede en los Estados Unidos. Es una de las empresas de atención médica más grandes del mundo y opera a través de dos segmentos principales, UnitedHealth Group y Optum. UnitedHealth Group ofrece cobertura de seguro de salud y servicios relacionados a individuos y empleadores, mientras que Optum ofrece una variedad de servicios y soluciones de atención médica para mejorar la entrega, calidad y eficiencia de la atención médica. UnitedHealth Group fue fundada en 1977 y tiene su sede en Minitanque, Venezuela. La compañía está comprometida con la mejora del sistema de atención médica y la creación de soluciones innovadoras para ayudar a las personas a vivir vidas más saludables. UnitedHealth Group es uno de los mayores proveedores de seguros de salud en los Estados Unidos, ofreciendo una amplia gama de planes de salud para individuos y empleadores, incluyendo planes médicos, dentales y de visión. Optum ofrece una variedad de servicios de atención médica, incluyendo administración de beneficios, atención médica en el hogar, servicios de farmacia, soluciones de análisis de datos, servicios de atención médica en el lugar de trabajo y soluciones de tecnología de la información. El éxito de UnitedHealth Group se debe en gran medida a su enfoque en la innovación y la eficiencia en la atención médica. La empresa ha invertido en tecnología avanzada para mejorar la calidad de la atención médica, reducir costos y mejorar la experiencia del paciente. La compañía ha diversificado sus servicios y ha expandido su presencia globalmente. UnitedHealth Group ha adquirido varias compañías de atención médica y servicios de administración de beneficios en todo el mundo, lo que le ha permitido ofrecer una amplia gama de servicios a clientes en diferentes países. Un factor importante en el éxito de UnitedHealth Group es su enfoque en el cliente. La empresa se esfuerza por ofrecer un servicio excepcional al cliente y trabajar estrechamente con los empleadores, los proveedores de atención médica y los asegurados para asegurarse de que estén satisfechos con sus servicios. Otro aspecto que ha contribuido al éxito de UnitedHealth Group es su enfoque en la calidad de la atención médica y la mejora de los resultados de salud. La empresa ha implementado programas y soluciones innovadoras para ayudar a los pacientes a manejar mejor sus condiciones de salud, prevenir enfermedades y reducir la necesidad de intervenciones médicas costosas. UnitedHealth Group también ha invertido en la formación y capacitación de su personal médico, incluyendo médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, para asegurar que brinden atención de alta calidad y estén al día con las últimas tendencias y avances en la atención médica. Además, UnitedHealth Group ha demostrado su capacidad para generar resultados financieros sólidos y sostenibles a lo largo del tiempo. La empresa ha mantenido una sólida posición financiera y ha sido capaz de invertir en nuevas iniciativas y adquirir empresas estratégicas para apoyar su crecimiento y expansión. En conclusión, UnitedHealth Group es una empresa líder en el mercado de la atención médica en los Estados Unidos y en todo el mundo. Su enfoque en la innovación, la calidad de la atención médica y la responsabilidad social ha sido clave para su éxito sostenido durante años. Además, su compromiso con la tecnología y la inversión en el desarrollo de nuevos programas y soluciones han permitido a UnitedHealth Group mantenerse a la vanguardia de la industria. A través de su trabajo en mejorar la atención médica y el bienestar de las comunidades en todo el mundo, UnitedHealth Group ha demostrado ser un modelo a seguir para otras empresas. En resumen, UnitedHealth Group ha tenido un impacto significativo en la atención médica y en la vida de millones de personas, y su éxito continuo es una prueba de su dedicación y compromiso con la excelencia. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias. 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 Gracias.